5 Voy De abajo, de abajo Oh el tiro ¡Suscríbete! 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 Puta, salió como el hoyo y yo también me equivoqué, güey. ¡Tala, güey! ¡Estamos ahí! ¡El público, güey! Si no les gustó, giré el culiao, se quedan callados. Miren, cochele suave en mi cumpleaños, ya han comido verano y con culiao. Así que aplauden mierdas. Una buena onda. Pero el tabaco ya va a estar con la comida, güey. Oye, pero espérate, ¿aquí es donde necesitarías el tiempo? No, es la de los dos Ramones. ¿Después de los dos Ramones? Sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es eso? ¿Un minuto? ¿Un minuto? No, estoy exagerando. Real stage, lo exageré. Harto, o sea, un poco más de lo de... Menos dos minutos. ¡Un harto! Ya, vamos, vamos. ¡Vamos! 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 No, 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 no. Aplaudan mierdas en mi cumpleaños, ¿escucharon? Este es el grupo de La Buena Onda. No, pero este es el grupo de La Buena Onda. ¡Suscríbete! 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 Esta buena batería no pasa, por si acaso. Tranquilidad, tranquila. ¡Estoy esperando el baterista como siempre! ¿Y si no es? ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se partiste solo o no? Algún discurso, pone para la grita antes de enloquense. Si hay alguna interrupción o algo, tendrás que ir. ¿Front One? ¿Se puede pasar? Me voy a costar el chip. Ah no, la cosa es bueno, sí. ¿Qué? ¿Cómo la están pasando la...? ¿Puedes esperar a jugar al reguinerario histórico? Sí. ¿Es un buen salario? No. Es un buen salario. Es un nuevo salario. Highway to ries. ¿Te acuerdas es una especie de los exámenos. ¡Ay, mensaje el?! ¡Ay, mensaje el! No, 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 no. 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 I'm on the highway with him. Highway with him. I'm on the highway with him. Highway with him. Don't stop it. Yeah, yeah. Woo! I'm on the highway with him. 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 Gracias.